¡Sacúdenlo! 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 ¡Que vaya arriba! ¡Aguien que levanten los pies! Parece que no he comido un olio No, 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 no no y ahora veo todo el miquelaje con las manos bien arriba porque ahora todo el mundo va a brillar el pasito de la comida que le valiera y a pasar por el mar ¡Viva! A la party nos pusimos a piciar En maderas y corrosos que tuvimos que comprar Con mujeres acercadas nos pusimos a bailar Todo el mundo ya temblamos Y moviéndose a besitos, acudiando despacito Sequeñando la cadera, peñando el rapilito Y moviéndose a besitos, acudiando despacito Sequeñando la cadera y peñando ese culito Ay, 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 ay